Operaciones con números enteros. Ya sabéis, lo primero que debemos hacer siempre son los paréntesis. Pues mirad, los corchetes ya sabéis que son como paréntesis, pero hechos de otra manera. Por lo tanto, vamos a hacer eso primero. 3 menos, y ya dejaríamos un paréntesis, más entre menos es menos, 16 entre 2, 8. Ya lo tenemos hecho. Menos, ya ponemos el paréntesis, 5 por 3 es 15. Y ahora, 2 menos 15, bueno, lo ponemos así, 2 menos 15, ¿vale? Y más menos 2 al cubo, dividido entre menos 2, ¿vale? Ahora, vamos a hacer ese paréntesis y ya arreglamos este signo. 3 más 8, menos, menos 13. Ya sabéis, distintos signos se restan y se pone el signo del mayor. Más menos 2 al cubo, dividido entre menos 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora lo único que tendríamos que hacer sería hacer esa potencia y seguir haciendo, ¿vale? Pues nosotros continuamos. 3 más 8, arreglo ese signo, menos por menos es más. Menos 2 al cubo, base negativa, exponente impar, se me queda menos 8. Y eso dividido entre menos 2. Ya como sabéis, haríamos primero esa división. 3 más 8, más 13. Podríamos sumarlo, no pasa nada. Más, menos entre menos más y 8 entre 2 es 4. Pues se lo dejamos ya así porque al ser más se nos va a quedar más. Y entonces lo único que tenemos que hacer es sumar y sería 11 más 13 y más 4. Por lo tanto, sumando, sería aquí 24 y más 4, 28. ¿De acuerdo? Pues esas son las operaciones para resolver esta operación con números enteros.